La India superó este lunes en plena segunda ola los 12 millones de contagios por coronavirus, tras reportar en las últimas 24 horas más de 68 mil nuevos positivos, el mayor aumento de casos en una jornada desde el pasado octubre. Con estos nuevos casos, India se mantiene como el tercer país con más positivos confirmados solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, y se acerca cada vez más a la barrera de las casi 100 mil infecciones diarias que se registraron durante el pico de la pandemia en el mes de septiembre. El avance de esta segunda ola en la India rompe con el optimismo que se vivió semanas atrás, cuando los casos iban en continuo descenso y llegaron a caer hasta los 10 mil positivos el pasado mes de febrero. La cifra de fallecidos subió además hasta los 291, elevando el total de las muertes a causa del coronavirus a 161 mil 843. El auge de esta segunda ola se achaca en parte a una relajación en general entre la población de las medidas de prevención, algo que se ve reflejado en mercados y restaurantes repletos, y un uso casi inexistente de la mascarilla, ahí donde es menor la presencia de la policía que impone multas a los infractores. Y se espera que la celebración de un importante ciclo electoral al que están convocadas más de 187 millones de personas de cinco estados y los festejos del popular festival hindú Holi también puedan ser motivos para disparar en próximos días los casos.